Desde estos instantes, queda usted invitado al programa periodístico más importante de la región Huánuco, Audiencia Pública, con la conducción del periodista Esteban Soriano Arrieta. Y entérese de los informes más importantes del acontecer nacional y regional. Audiencia Pública. 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 Les damos un fuerte abrazo y un apretón de manos y esperemos que se encuentren muy bien. Saludos a Juanito Guamalí, del Canal 13, Cable Huánuco. Él retransmite nuestro programa Audiencia Pública de 6 de la tarde a 7 de la noche. Megacable, Canal 13, o Cable Huánuco, Canal 13, de 6 a 7 de la noche. Gracias a Juanito Guamalí, en Cable Huánuco. En la provincia de 2 de mayo, su capital, la ciudad de la Unión, está nuestra distinguida amiga y colega, Rosita Jaramillo. Rosita Jaramillo, con su radio Chincha y Suyo, y con sus filiales de Yata y Chavín de Pariarca. Buenos saludos al padre Eliseo Infante, párroco de San Sebastián. Un fuerte abrazo al padre Eliseo Infante. No te detengas, hasta la meta alcanza. Atrévete a soñar, no te dejes vencer. Busca en ti la fortaleza que te ayude a seguir. No te dejes caer, créeme, no queda tiempo que perder. Naciste para triunfar. Desarrolla tus potencialidades y conviértete en un profesional exitoso. Estudiando en la Universidad de Huánuco. Catorce carreras profesionales. Educación de calidad a tu alcance. Sastrería y novedades cajas. El arte del vestir. Venta de las mejores telas y casimires. Barrington, 50-50, Cardiff y Polistel. Confección y venta de vestidos para novias. Ternos para novios. Venta y confección a medida de ternos para damas, caballeros y niños. Los más elegantes vestidos de noche. Y ahora, nuestro servicio de lavandería. Sastrería y novedades cajas. El arte del vestir. Giron Aptown 665. WhatsApp 962-909-922. Dieguito. Nuestra acogedora ciudad te da la bienvenida. Y nuestro hostal Mar Edu te invita a disfrutarla. Espérate a unos metros de nuestra plaza de armas. En un ambiente acogedor, seguro y cómodo para tu estadía. Habitaciones cómodas y climatizadas. Simples, dobles y matrimoniales. Con baños privados. Agua caliente. Servicios de TV por cable. Y Wi-Fi en todas nuestras habitaciones. Que tu estadía sea placentera. Hostal Mar Edu. Giron General Prado 671. Dieguito. No terminó. ¿Qué tan lejos quieres ir? Deja huellas imborrables. Comienza a vivir. El futuro espera verte. Deja del mundo gira a gran velocidad. No te detengas. Hasta la meta alcanza. Atrévete a soñar. No te dejes vencer. Busca en ti la fortaleza que te ayude a seguir. No te dejes caer. Créeme. No queda tiempo que perder. Naciste para trufar. Desarrolla tus potencialidades y conviértete en un profesional exitoso. Estudiando en la Universidad de Huánuco. 14 carreras profesionales. Educación de calidad a tu alcance. Muy buenas tardes. Muy buenas noches. Muy buenos días. Amigos oyentes y televidentes de audiencia pública. Bueno, ayer pasamos el video del escándalo protagonizado por la gente que acompañaba y por los mismos funcionarios de alto nivel, el gobernador Antonio Pulgar y el alcalde Toño Jara. Toda la gente está comentando lo mismo. Me han llamado, mi amigo Jesús Miguel Calderón, se ocupó del tema en la mañana en radioprogramas del Perú. Y así por el estilo. Anoche me llamaron en la noche. Y todos están incómodos, fastidiados por lo que estamos pasando. Y claro, este es un tema que no se puede pasar por alto. No, no, no. Aquí las autoridades tienen que trabajar por Huánuco porque para eso hicieron campaña, nos pidieron sus votos. Yo recuerdo que aquí, a la Galería Huánuco, el primero de octubre, que era Día del Periodista, vino Antonio Pulgar, trayéndome un presente por el día del periodista, una canasta de víveres, por si acaso no sean mal pensados. Y toda la gente de la Galería Huánuco le dio su aplauso y habían pegado en varios de los establecimientos su publicidad, de su campaña. Y toda la Galería Huánuco votamos por él. Tal vez alguno no haya votado. Pero lo apoyamos. Y también al alcalde, a Toño Jara. Y no puede ser posible que a estas alturas las autoridades se encuentren enfrentadas por el tema del dinero. Huánuco está creciendo. Las tuberías de agua y desagüe que se hicieron hace 20 años o 30, ya no sirven. Porque nuestra ciudad ha crecido verticalmente. Entonces se necesita que los tubos de agua sean más amplios y los tubos de desagüe, con mayor razón, mucho más amplios. Hay edificios de 6, 7 pisos en Huánuco. Creo que hay hasta de 8 pisos. Entonces necesitamos obras, en este caso, de cemento. Y necesitamos agua. Necesitamos otra planta de tratamiento, etc. Necesitamos que el hospital de salud funcione. Eso necesitamos. No que las autoridades estén peleando. Necesitamos que de una vez lleguen a un arreglo con los señores dirigentes del mercado, para que se construya un nuevo mercado. Claro que los dirigentes del mercado, en su razón, están, como lo dijo Antonio Tarenas, esperando la resolución del Poder Judicial para que ellos, de ganar el proceso, puedan iniciar los trámites para construir un nuevo mercado. Y aquí, ¿qué cosas hacen las autoridades peleándose o tal vez llegando a adjetivos peyorativos que no nos conducen a nada? Ambos creo que tienen estudios superiores. Pero tienen que haber leído a Manuel Antonio Carreño. Porque el espectáculo que dieron el día de antes de ayer ha sido muy lamentable. Tienen que leer a Manuel Antonio Carreño, escritor venezolano, con su libro, El Manual de Urbanidad y Buenas Maneras, que yo lo he leído y casi toda mi generación, toda la gente de la década de los 50, 60, 70, hemos sido criados bajo el libro de Manuel Antonio Carreño. Tiene más de 200 años ese libro. Y sin embargo, nos ha servido a muchos para tener educación, para sabernos comportar tanto en las instituciones públicas, para sabernos comportar en la vida cotidiana. Sin embargo, el espectáculo que han dado ha sido muy desagradable. A ello tenemos que sumar lo que está pasando en Lima, ¿no? Que hubo un cortocircuito de las sialíticas que iluminan la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Y la pregunta que me hago, ¿cómo es posible que un aeropuerto internacional no tenga los grupos electrógenos que cualquiera institución la tiene? Cuando yo trabajaba en Radio Victoria en la década de los 80 y comenzaron los apagones, Radio Victoria tenía, en el edificio había como cinco grupos electrógenos. Radio Victoria, Radio Reloj tenía grupo electrógeno. El Canal 2 ya no estaba allí, pero teníamos nuestros grupos electrógenos. Y en la planta transmisora también, que estaba ubicada en la cuadra 14 de la Avenida Argentina. Y muchas radios de Lima tenían grupos electrógenos. Había el apagón, comenzaba el grupo electrógeno a operar. ¿Y cómo es posible que en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez no lo haya? Creo que los deberían renunciar a todos. Lo peor es que han perdido muchos vuelos, mucha gente ha perdido sus pasajes, hay gente que tenía un cronograma que cumplir, no lo han podido cumplir. Un avión de Iberia que no pudo aterrizar en el Jorge Chávez se fue al aeropuerto de Pisco. Un avión de 340 pasajeros que es grande. 12 horas de vuelo desde el aeropuerto de Barajas, en España, hasta el Perú. Y cuando se desplazaba para recargar el combustible, una de las alas del avión, el ala derecha, ha chocado con un poste de la pista de aterrizaje. Se cayó el poste, se han dañado piezas y el ala del avión de Iberia. Tienen que venir los mecánicos de Iberia, de España, para que hagan la reparación de esa nave. Imagínense ustedes, el costo social, el costo económico que ha implicado esta paralización, es terrible. El ministro de Transportes, yo no digo que renuncie, pero deben poner funcionarios que sepan pues de aeronáutica. Ponen a gente improvisada, ponen a sus amigos ahí en Corpac, en Lab, etcétera, en la que administra el aeropuerto. Y no ponen a la gente que sabe. Es como si a uno de esos señores lo mandaran a conducir el programa de un canal de televisión. No saben nada pues. Y a ellos como son amiguitos los meten a, de funcionarios, para que ganen su plata. Pero no saben ni cómo funciona el aeropuerto. No saben, no saben lo que es el balizaje, no saben nada, están en la calle. Entonces, desde aquí, esperemos que haya gente que modere su conducta. Yo quería, si hay tiempo les voy a pasar un video de España, me dirán por qué. Luego les voy a explicar el por qué. Pero ahora sí nos vamos a escuchar el santo evangelio que viene en la voz de nuestro hermano Jesús Pardo Hidalgo, el diácono de la Catedral de Huánuco. Adelante. En el evangelio de este día martes, escuchamos que enviaron a Jesús a unos fariseos y herodianos para sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones. Ellos fueron y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas porque no te fijas en la categoría de nadie, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Pero él, conociendo su hipocresía, les dijo, ¿Por qué me tienden una trampa? Muéstrenme un denario. Cuando se lo mostraron, preguntó, ¿De quién es esta figura y esta inscripción? Respondieron, del César. Entonces Jesús les dijo, Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron sorprendidos por la respuesta. Jesús está en Jerusalén, la ciudad sagrada donde residían las autoridades, donde estaba el templo, el lugar más importante para los judíos, donde diversos grupos convivían con diferentes miradas sobre la práctica de la religión. El Señor está allí en permanente tensión porque su persona y predicación molestan y hay quienes quieren eliminarlo. Esta vez le envían personas para ponerlo a prueba y tenderle una trampa. Si bien la pregunta podría haber estado en la discusión de la gente, pagar o no impuestos a los invasores, ellos la hacen para que cualquier respuesta de Jesús fuera un argumento para acusarlo. Si respondía que sí, quedaba mal ante el pueblo, que le parecía algo injusto y que era motivo de opresión y lo sufría. Si decía que no, podían decir que era un sedicioso que se oponía a la normativa de los romanos. La respuesta de Jesús los deja en silencio y pone las cosas en su lugar. Así les muestra que no hay que hacer de una decisión humana un problema de Dios. La fidelidad a Dios no excluye nuestra responsabilidad en la sociedad. Y por otra parte, lo que se le da a Dios no se le debe dar al César. La divinidad y el poder absoluto solo es de Dios y no de ningún hombre ni autoridad terrena. Las autoridades en la sociedad nunca pueden pretender los atributos de Dios. Este texto es tan iluminador en nuestro tiempo porque en nuestra vida podemos poner a personas o cosas en el lugar de Dios, hacer que nuestra vida dependa o se mueva en función de ellos. O podemos meter a Dios como argumento para justificar nuestras opciones ideológicas. Lo que nos pide en verdad es que nos dejemos iluminar por Él para tomar nuestras mejores decisiones. Yo te ofrezco todo lo que soy Si eres mi amigo, si eres tú mi Dios Si me diste tú la vida hoy Mi vida yo te voy a dar Te doy mis manos para dar la paz Y para caminar te doy mis pies Mi boca tus palabras hablará Yo te doy mi vida Señor Y recemos juntos esta oración Señor, que tu Espíritu me ayude a discernir cómo ser responsable en mis obligaciones en mi vida de fe y en mi vida en la sociedad. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre Me das tu libertad Para cantar, para soñar Y para construir la paz Tu fuerza me acompañará No terminó ¿Qué tan lejos quieres ir? Deja huellas imborrables Comienza a vivir El futuro espera verte llegar El mundo gira a gran velocidad No te detengas Hasta la meta alcanza Atrévete a soñar No te dejes vencer Busca en ti la fortaleza Que te ayude a seguir No te dejes caer Créeme No queda tiempo que perder Naciste para trufar Desarrolla tus potencialidades Y conviértete en un profesional exitoso Estudiando en la Universidad de Huánuco Catorce carreras profesionales Educación de calidad a tu alcance Sastrería y novedades cajas El arte del vestir Venta de las mejores telas y casimires Barrington Fifty Fifty Cardiff Y Polistel Confección y venta de vestidos para novias Ternos para novios Venta y confección A medida de ternos para damas Caballeros y niños Los más elegantes vestidos de noche Y ahora Nuestro servicio de lavandería Sastrería y novedades cajas El arte del vestir Girón Aptown seiscientos sesenta y cinco Whatsapp Nueve seis dos Novecientos nueve novecientos veintidós Dieguito Nuestra acogedora ciudad Te da la bienvenida Y nuestro hostal Mar Edu Te invita a disfrutarla Espérate a unos metros De nuestra plaza de armas En un ambiente acogedor Seguro Y cómodo para tu estadía Habitaciones cómodas y climatizadas Simples Dobles y matrimoniales Con baños privados Agua caliente Servicios de TV por cable Y wifi En todas nuestras habitaciones Que tu estadía sea placentera Hostal Mar Edu Girón General Prado seiscientos setenta y uno Dieguito No termino Que tan lejos quieres ir Deja huellas imborrables Comienza a vivir El futuro espera verte llegar El mundo gira a gran velocidad No te detengas Hasta la meta alcanzar Atrévete a soñar No te dejes vencer Busca en ti la fortaleza Que te ayude a seguir No te dejes caer Créeme No queda tiempo que perder Naciste para triunfar Desarrolla tus potencialidades Y conviértete en un profesional exitoso Estudiando en la Universidad de Huánuco Catorce carreras profesionales Educación de calidad a tu alcance Amigos oyentes y televidentes de audiencia pública Tengan todos ustedes Muy buenas tardes Saludos a nombre de nuestro distinguido amigo y colega César Reategui Alvarado Periodista de inteligencia y contrainteligencia A quien le damos como siempre una cordial bienvenida Y él nos envía su artículo Que es muy importante Para todos y cada uno de nosotros Porque aprendemos un poquito más Y conocemos mucho más Y eso es sumamente importante Así es que aquí Queda con ustedes y con nosotros César Reategui Alvarado Adelante César Y muy buenas tardes Amigos de audiencia pública Muy buenas tardes tengan todos ustedes Nos dice César Reategui Alvarado Que nos ha enviado su comentario correspondiente al día de hoy Miércoles 5 de junio del año 2024 Tal como lo anunciamos meses atrás Todo parece indicar que Rafael López Aliaga El impopular Porqui Dejará en un corto plazo De ser alcalde de Lima A consecuencia de su pésima gestión Según informa César Reategui Y nos hace saber En su comentario Trascendió que el día de ayer El ciudadano Ciro Silva Adquirió en el Jurado Nacional de Elecciones El kit Para iniciar la recolección de firmas Y revocar al peor burgomaestre Que en los 50 últimos años O más Ha administrado La ciudad capital Y ello Sin duda Se debe A las constantes Y públicas denuncias De un excombatiente De la guerra Antiterrorista A quien se le conoce como Augusto de Congas Este personaje Augusto de Congas Otrora miembro activo Del ejército peruano Inició una tenaz campaña Contra el burgomaestre Rafael López Aliaga A raíz de que Bajó La calidad De los alimentos Eso sí es ¿No? Bajó La calidad De los alimentos Que se distribuyen En los comedores Populares E incluso Amenazó A sus administradoras Con suspender Este servicio Creado por Alfonso Barrantes Lingán El recordado Frejolito Como cariñosamente Se le llamaba Augusto de Congas Censuró desde la plaza San Martín Durante semanas Al inútil De López Aliaga Quien hizo un reclamo Ante el tribunal De las CIATS Respecto A un reclamo Contra la empresa Rutas de Lima Por el alza De los peajes Que originó La subida Del transporte De pasajeros Y de carga López Aliaga Hizo tal reclamo A sabiendas Que perdería Pues los términos De los contratos Ley No pueden Cambiarse Consecuencia De esa Inútil Acción De Porqui El municipio Limeño Pagó Una multa De mil De millones De soles De millones De soles Augusto de Congas Quien lideró Esta campaña Contra un Ineficiente Burgomaestre También denunció Un sinnúmero De acciones Adoptadas Por López Aliaga Y que más bien Causaron Perjuicios Ese es el caso De lo que llamó Entre comillas La playa Artificial Sí pues Inspirado En la genial Obra de ingeniería Realizada En Dubái Este Innombrable Alcalde López Aliaga Quiso hacer Algo similar En el distrito Marginal De San Juan Del Urigancho Cosa De locos Amigos míos Transformó La Piscina Municipal Del distrito La rodeó De arena Sembró Entre comillas Cuatro palmeras E inauguró La playa De San Juan Del Urigancho Quince días Después Aparecieron Zancudos Roedores Y otras Alimañas Y los pobladores Del distrito Más poblado De la capital Del Perú Se quedaron Sin piscina Augusto De Congas Catalogó De farsante Y mitómano Al impopular Porqui Quien ofreció Diez mil Motocicletas Para la policía Nacional Del Perú Y el serenazgo Para que vigilen Mejor la ciudad Solo adquirió Mil Ha hecho Un préstamo Millonario En dólares Que a criterio De los economistas De renombre Impedirá Que los próximos Cinco alcaldes De Lima Puedan realizar Obras Todo lo que se recaude Se irá En pagos De la deuda ¿En qué habrá pensado López Zalega Para gastar Esa millonaria suma? Pregunta César Reatei Bueno Dice Hace una semana Anunció Que ha ordenado Fabricar Fabricar Cuatro Cabezas Como aquellas Que se movilizaban Los virreyes Ha mandado Fabricar Cuatro Calezas ¿No? Como en las que se Movilizaban Los virreyes Dice Que para atraer El turismo Y para ello Invertirá Dieciséis millones De soles ¿Qué opinan Amigos? No obstante No ha hecho Nada por Limpiar Las márgenes Del río Rimac Que se han Convertido En una letrina Y que son Una Veruenza Por la impresión Que se llevan Los turistas Que visitan Lima López Aleaga A quien Augusto De Congas Cataloga De mitómano Ofreció En su campaña Unir Mediante Una vía Subterránea Ate Con Villa El Salvador Si amigos Y todos Se la creyeron También Dijo Que iba A instalar Bombas De agua En el Agustino Para que Los pobladores No bajen A diario A proveerse De agua potable Seré El alcalde De los cerros Dijo En su campaña Es decir Un mentirosillo De marca Mayor Debe ser Vacado Y reemplazado Por Reyardo Renzo Reyardo Ese es el comentario Que nos ha enviado César Reategui Alvarado Querido César Te agradecemos Un abrazo Y que la pases Bien Y Dios Mediante Nos reencontramos El día De mañana De mañana Hasta entonces No Termino Que tan lejos Quieres ir Deja Huellas Imborrables Comienza a vivir El futuro Espera Verte Llegar El mundo Gira A gran Velocidad No te detengas Hasta la meta Alcanza Atrévete A soñar No te dejes Vencer Busca en ti La fortaleza Que te ayude A seguir No te dejes Caer Créeme No queda tiempo Que perder Naciste para Trufar Desarrolla tus potencialidades Y conviértete En un profesional Exitoso Estudiando En la Universidad De Guánugo Catorce carreras Profesionales Educación De calidad A tu alcance Sastrería Y novedades Cajas El arte Del vestir Venta De las mejores Telas Y casimires Barrington Fifty Fifty Cardiff Y Polistel Confección y venta De vestidos Para novias Ternos Para novios Venta y confección A medida De ternos Para damas Caballeros Y niños Los más elegantes Vestidos de noche Y ahora Nuestro servicio De lavandería Sastrería Y novedades Cajas El arte Del vestir Girón Aptau Seiscientos Sesenta y cinco Whatsapp Nueve seis Dos Novecientos Nueve Novecientos Veintidós Dieguito Nuestra acogedora Ciudad Te da la bienvenida Y nuestro hostal Mar Edu Te invita a disfrutarla Espérate a unos metros De nuestra plaza de armas En un ambiente acogedor Seguro Y cómodo para tu estadía Habitaciones cómodas Y climatizadas Simples Dobles y matrimoniales Con baños privados Agua caliente Servicios de TV por cable Y wifi En todas nuestras habitaciones Que tu estadía sea placentera Que tu estadía sea placentera Hostal Mar Edu Girón General Prado Seiscientos Soñar No te dejes vencer Busca en ti la fortaleza Que te ayude a seguir No te dejes caer Créeme No queda tiempo que perder Naciste para triunfar Desarrolla tus potencialidades Y conviértete en un profesional exitoso Estudiando en la Universidad de Huánuco Catorce carreras profesionales Educación de calidad a tu alcance La periodista Diana Seminario Del diario El Comercio En su columna Mirada de Fondo Está preocupada como nosotros Sobre la responsabilidad y el caos En el aeropuerto internacional Jorge Chávez Ha hecho un análisis muy importante E interesante Y nosotros queremos compartir con ustedes Este análisis Que resulta sumamente interesante Para que ustedes lo puedan analizar Y ver cómo estamos en Latinoamérica De esto no le podemos echar la culpa Pues a la Presidente de la República Ni al Ministro de Transportes Aún cuando el Ministro de Transportes Debería saber de transportes Debería saber de aviación Debería saber de comunicaciones Y debería saber de los buques Porque todo eso es el Ministerio de Transportes Y comunicaciones Por si acaso Así que hay gente Que no se da cuenta Que no lo quiere saber Así que les aviso Vamos a ver Qué nos dice Diana Seminario Del diario El Comercio Y su mirada de fondo Adelante Hasta cuando la mala gestión En Corpat Las respuestas a la emergencia Que se produjo el último domingo En el aeropuerto Jorge Chávez Y que trajo consigo La cancelación De más de 200 vuelos Y 8000 personas O más Afectadas por esa situación Trae más Sombras que dudas Ayer El Ministro de Transportes Y Comunicaciones Raúl Pérez Reyes Dijo que Que se trata De un accidente De un hecho fortuito Lo dijo así Con el mayor desparpajo Cuando la verdad Es que esto se ha dado Porque no había Un adecuado mantenimiento De las luces De la pista de aterrizaje Y porque Tampoco tienen Un plan de contingencia El Presidente Y el Directorio De Corpat José Luis Barrios Que hoy Cumple un mes En el cargo Se presentó ayer Ante la Comisión De Defensa De Consumidor Del Congreso Y ahí Ante los parlamentarios Dijo que efectivamente El tema de las luces No tenía mantenimiento Por 14 años Es decir Hace 14 años Desde que se instalaron A esas luces De la principal Pista de aterrizaje Del aeropuerto No se le daba Mantenimiento ¿Y por qué? Porque las luces Se encontraban Debajo de la pista Es decir Que para hacer Un mantenimiento Se requiere O se requería De picar la pista Para arreglar Las luces Entonces Según Barrios La emergencia Los ganó Porque ellos Estaban esperando Que se ponga En uso La segunda pista Del aeropuerto Pero que la emergencia Los ganó Es decir Que querían Que se use La segunda pista Para ahí Recién Empezar A picar Tanto Pérez Reyes Como Barrios Han subrayado Han destacado Que ellos Siempre se han Preocupado De que no haya Ninguna víctima Que lamentar En estos casos Y que ellos Siempre han Priorizado La seguridad Pero la verdad Es que Es un milagro Que no haya Habido Un accidente Mayor Que involucre A pasajeros Porque en el Jorge Chávez Accidentes Han habido Como olvidar La muerte De los dos Bomberos En la pista De aterrizaje Pero bueno Tanto Pérez Reyes Como Barrios Dicen que ellos Han priorizado Que no haya Ninguna víctima Que no haya Ningún daño De las personas Pero claro Es un milagro Que no haya Habido un accidente Que involucre A pasajeros Luego de saber Las condiciones En las que Se maneja El Jorge Chávez Sin plan De contingencia Con luces Aterradas Bajo la pista De aterrizaje Sin plan De emergencia ¿Cómo es posible Que la misma Energía que alimentan A las luces principales También alimentan A las de emergencia? De verdad Que esto Es inexplicable Pero sobre todo Es indignante Y como una Trágica ironía Hay que decir Que a partir De mañana Si Del 5 Al 9 De junio Se desarrollará En Urubamba Cusco La reunión Ministerial De turismo En el marco De APEC Sin duda Que este va a ser Un tema De conversación En los pasillos Entre los ministros De turismo Nada más Y nada menos No se descarta No se descarta Que uno De los pasajeros Varados O que entre Los pasajeros Varados Se encontraran Las personas Que venían A Cusco Concretamente A Urubamba Para participar De este encuentro Porque es Hoy Seguro que muchos Aprovecharon El fin de semana Para viajar Y esto Y esto es Con lo que Se han Encontrado La verdad Es que Es lamentable Nadie da Razón De por qué No se usó Por ejemplo La segunda pista De aterrizaje Que ya se encuentra Lista Que la presidenta Volvarte La inauguró Con bombos Y platillos En abril De este año Ahí hay una Discrepancia Entre Corpac Y LAP Que es el Concesionario Del aeropuerto LAP Dice que todo Está listo Que se puede usar Corpac Dice que no Que las lunas De la torre De control No se pueden usar Etcétera Mientras tanto Los pasajeros Son los más Perjudicados La verdad Es que el daño Que se está haciendo A la imagen Del Perú Es nefasto Las consecuencias Que se dan Hacia el turismo Son incalculables Todo este impacto Es incalculable Y la verdad Es que nadie Asume Las responsabilidades Ya el ministerio Público Ha iniciado Una investigación Para ver Los responsables Para ver Si hubo No hubo Negligencia Pero mientras Esto ocurre Miles de pasajeros Llevándose Las peores Experiencias Con esta situación Miles de pasajeros Varados Cada una Con una historia Particular Con un hecho Que contar Y repito El daño Es incalculable Y seguro Irreparable Pero ¿Quién asume Las consecuencias? ¿Quién afronta Las responsabilidades? ¿Y hasta cuándo Seguiremos Con este Pésimo Manejo De la Estatal Corpa Déjenos Sus comentarios Cuéntenos De repente Usted ha sido Uno de los Afectados Por esta Crisis Aeroportuaria Cuéntenos Suscríbase Al canal De El Comercio Y conmigo De lunes a viernes En Mirada de fondo Hace algunos días Estuve En el segundo parque De Pau Carbambilla En Amarilis Y concurrí A la feria ecológica De Punto Verde Del ingeniero Patricio Muy atento Patricio Albornoz Es el ingeniero Y allí estuvo El distinguido amigo Javier Trigo Que vive En Yanamayo Yanamayo Tenemos Yo no sabía Es un caserío Que está pasando El puente El rancho Como quien se va pues Para la zona De Umari ¿No? Pertenece a Umari Al distrito De Umari Y logré Entrevistar Al señor Javier Trigo Que es amigo De Alejandro Toledo Quien está viviendo En el posuso Y me dijo Que él Había trabajado En la empresa G&M Como contador Que es huanuqueño Y que él se ha ido Por allá Porque Le gusta esa zona Donde están Los tiroleses Los alemanes Los austriacos Etcétera Y que es un Buen lugar Para vivir Todos los que amamos Al Perú Queremos A nuestra tierra Y podemos Sentirnos felices Dentro De nuestra región Huánuco O la región Pasco A donde pertenece El posuso Pero Él me dijo Que lo Convocara Que lo entrevistara A Javier Trigo Porque él es un Especialista En medicina Andina ¿No? O lo que nosotros Le llamamos La medicina De los naturistas Él es experto En medicina Andina Conoce Las medicinas Y me dijo Durante la entrevista Que él atiende De siete A nueve De la noche Allí en su casa Claro hay que Citarse con él Para ir hasta Yanamayo Porque Durante el día Él trabaja En su chacra Y lo van Ustedes a ver Lo van a conocer Y tiene mucho Entusiasmo De seguir viviendo Pero en Huánuco Puede ir de visita Dijo Al posuso Pero no a vivir Porque él está Para vivir En su tierra Que lo vio nacer Ahora si Nos vamos con Javier Trigo Adelante Buenos días Muchas gracias Por la entrevista Estoy muy contento De estar aquí Y también Ya de vivir En Huánuco Ya tenemos Catorce años Con mi esposa Trabajando todo Lo que es Los dobles Alimenticios Que tiene Esta linda Presión Bueno Yo quería preguntarle A Javier Estamos hoy día Asistiendo aquí A un evento En el Segundo Parque De Paucarbambilla Quería preguntarle En qué consiste La alimentación Andina Que me ha recomendado Mucho Nuestro distinguido amigo Alejandro Toledo Que vive en Coro En el posuso Si Bueno Son muy pocas Las culturas Que han Desarrollado Sistemas De nutrición Varias Y una de las mejores Del mundo Ha sido La de los Incas Nosotros Mi esposa Y yo Hemos venido Trabajando En esos temas Desde hace Mucho tiempo Tanto Visitando Visitando Las comunidades Altoandinas Que todavía Mantienen Esa Esa cultura Como Nosotros También probándola En nuestra propia En nuestra propia casa En nuestro propio hogar ¿De dónde son ustedes? ¿De Huánuco? Mi esposa Es de Cajamarca Y yo soy de Lima Pero ¿Cómo así llegaron a Huánuco? Bueno Tenía un amigo aquí Que me trajo Por primera Cuando yo tenía 15 años Ahorita él está en Europa Es un Una persona muy reconocida Allá Es también Consume puro alimento nativo Bueno Y Aquí vinimos Porque La tierra nos La tierra nos escogió ¿No? Como se dice Ahí todos los Los taitas de la zona Nos dicen así Ustedes Ustedes ahora me dice Alejandro Toledo Que viven pasando el rancho A 6 kilómetros y medio Camino a En qué En qué comunidad En qué lugar Están ustedes ubicados En el caserío Llanamayo Llanamayo Provincia O digo Distrito de Distrito de Amar Umari Distrito de Umari Provincia de Pachitea Correcto Así es ¿no? Sí, sí ¿Y cuántos años Que están ustedes aquí? 14 años Más o menos 14 años ¿Cuál es la medicina Andina Que está promoviendo Javier Trigo? Bueno Nosotros Lo que hacemos es Que todos Podamos Volver A la A la Al estilo de vida Nativo Al estilo de vida Sano Porque En realidad No existen las enfermedades Existen los enfermos Nada más Y el enfermo Es porque el cuerpo No le da No trata al cuerpo Como diría Es como Tú tienes un carro nuevo Y le metes Una gasolina Que es inferior A lo que necesita En vez de ponerle Gasolina extra Le ponen de 84 Así es Se malogra el motor En realidad Va a morir Más rápido el motor ¿no? Pero por fuera Está el carro lindo Pero por dentro Ya lo están valorando Eso es lo que pasa En el cuerpo Eso de que Un poquito No hace daño De vez en cuando Es una creación De la industria Para ¿Y cuáles son Los elementos Importantes De la alimentación Andina Amigo Javier Trigo? Los incas Fue una civilización Que fue aprendiendo De todas las otras Civilizaciones anteriores Y ellos se centraron Sobre todo En la nutrición Por ejemplo Mira un caso Muy interesante Se dieron cuenta Que todos los niños Tenían problemas De falta de hierro Anemia Pero también Se dieron cuenta Que la causa principal Eran los parásitos Entonces ¿Qué hicieron? Una junta De todos Los sabios En alimentación Y desarrollaron La sopa Que se llama Chupe verde No es caldo verde No es caldo verde Chupe Caldo no existe En el idioma quechua Porque Caldo es agua ¿Y cuáles son Las hierbas Que deben llegar El chupe verde? Muña Paico Paico Que acá le llaman Camatay ¿Y hierba buena? No Muña El camatay Y el chincho O la otra Que se parece al chincho O a cacay ¿No? Son las tres Más la papa Y el agua ¿No lleva hierba buena? Si quieres puedes meterle Herbuda De herbabuela Si quieres puedes Ponerle huevo Siempre con su sal marina ¿No? Pero la esencial es eso ¿Qué es lo que pasa? Eso se toma En el desayuno La costumbre es el desayuno ¿Para qué? Para que salgas de tu casa Desparasitado Niños y mayores Incluso A sus perritos A sus llamas También les hacían Consumir el chupe verde Todo desparasitado Entonces los niños Crecían bien Eso de que ahorita Muchos niños del campo Son anémicos Es simplemente Por los parásitos Y tomando Todos los días De desayuno El chupe verde Más Otras cosas Más que vamos a comer Pero el chupe verde Sale desparasitado Y además La muña Tiene Más calcio Que cualquier otro Alimento Más grueso Que la hoja de coco Y Y Y todos esos productos Te ayudan al cerebro Es una mezcla Sencilla Pero De primer nivel Y eso debería estar En todas las casas Donde haya niños Donde haya gente Que quiere Llevar una vida Salta El tocos ¿Es también andino? ¿Qué propiedades Tiene el tocos? ¿Y de qué papa Se debe comer el tocos? El tocos Aparentemente Es originario De toda esta zona De Huánuco De Huánuco Y parte De Ancash Y fue un descubrimiento Muy interesante Muy interesante La agroindustria Inca O pre-inca Se basaba En una cosa Muy interesante Un En un En un tema Que es Clave Todo su producto Debe ser Igual O mejor Que el producto inicial Por ejemplo Ahorita La industria Queda Se agarra La papa Se la hace Frir Y esa papa Ya es un veneno Pero ¿Qué hacían Los incas? Investigaron El subproducto Que podían salir De la De la papa Ya de por sí Es un buen alimento Entonces tienes El 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 Tienes El chuño El chuño La papa seca Y el tocos Son tres subproductos Que son Superiores A la misma papa En términos nutricionales La papa es un buen alimento Pero Estos tres se potencian Entonces Tú tienes Un subproducto De primera Y el tocos Te da Es una especie De antibiótico Con natural El antibiótico Químico Lo que hace Es matar Buenos y malos Bichos En cambio Esto es selectivo Solamente lo malo Tú Tienes neumonía Tienes Problemas Incluso De infección rápida Con Cuando te pinchas O que sale sangre Con el tocos No te pasa nada Libre Una pregunta Y el muray Con queso Que lo Consumen en Huánuco ¿Qué propiedades tiene? El muray Es el Es el chuño ¿No? Si Es el alimento Más energético Que conozco Yo a partir de los 50 años Comencé a hacer carreras Primero De 5 kilómetros De 11 Terminé Haciendo 10 carreras De 42 kilómetros Y en todas Esa carrera Iba Cambiando mi alimentación Para ver Cuál me daba Más energía Y la De mayor Energía Fue Sigue hablando No más La de mayor Energía Fue El chuño Blanco El muray El muray El chuño Te da una energía Para el trabajo Increíble Para el ejercicio No necesitamos Ningún producto Importado Para tener Una energía De primera Primera ¿Qué mensaje Quisiera dar Javier Trigo A los oyentes Televidentes Que lo están Escuchando Y viendo Bueno En todos los países Que hemos sufrido Algún tipo De Dominación Han desarrollado Lo que se llama Los imperialistas Han desarrollado Lo que se llama La cultura Del olvido Entonces Todos nos tenemos Que olvidar Porque todo Ha sido atrasado Todo ha sido Por gusto Los abuelos Han sido No sabían Escribir No sabían Anacabetos No sabían nada En la agricultura No sabían nada Recién nosotros La ciencia Occidental Es la que sabe todo Y con eso Nos han mareado Quien no Está con la ciencia Occidental Es un Uno que no sabe nada ¿En qué teléfono Pueden ubicar A Javier Trigo En Huanco Allá nos ha dicho Que vive en Llanamayo Pasando el puente El rancho Porque de aquí Hasta el puente El rancho Hay una distancia Regular ¿No? ¿Cuántos minutos Cuántos kilómetros Hay? 32 kilómetros Más o menos Más o menos Unos 25 a 30 minutos ¿No? O un poquito más ¿No? Un poquito más Ya ¿En qué número Lo pueden ubicar A Javier Trigo? Bueno En realidad Nosotros Atendemos A las personas Que están En una situación Difícil Pero que quieran Cambiar su estilo De vida Porque si no No atendemos Tampoco Ya No Porque eso Que me duele aquí Y quiero Simplemente Que se me vaya El dolor Y después Hago lo que Hago desastres Con mi cuerpo Esa gente No nos interesa Estoy en el 998334919 A las 9 de la noche Estoy atendiendo A todas las personas Y todo es gratuito Ah es gratuito A partir de las 9 de la noche 7 de la noche De 7 de la noche Hasta las 8 y media 9 Todos los días Duermo Si Duermo temprano Así acuérdate En el día Atiende o no atiende No porque estoy en el campo Está en el campo Y este ¿Se animaría A ir a vivir A Codo del Pozuzo Donde está Su amigo Alejandro Toledo Quisiera ir a conocer Si Si Pero no a vivir A vivir acá Porque Tenemos una Porque él ha abandonado Huánuco Diciendo que Codo del Pozuzo Para él es lo máximo Si Está bien Para muchas personas Puede ser lo máximo Pero cada uno Tiene su forma De vivir Lo que nosotros Queremos En nuestra chacra Es Hacer una reserva Genética De todas las Plantas De la región Que son Fabulosas Por ejemplo Acá en la universidad Uneval El lejano De agricultura Me dice Nosotros hemos detectado 25 variedades De Chirimoya ¿Donde están Esas 25 variedades De Chirimoya? Todas las Chirimoya Que viene Aguánuco Viene De otros lugares Y así es lo mismo Como todos Los otros alimentos Que ha pasado Con el Capulí El aguaymanto Nos han inundado Ya se perdió Ya se perdió Ya se está perdiendo Porque ya esa plantita Ahora todos Quieren El más grande Pero no tiene sabor No tiene La potencia Nutricional Medicinal Que tiene El latino Entonces Ese trabajo Nosotros hacemos Ahorita estamos Los Los Sábados De las 6 y media De la mañana Hasta las 12 Estamos acá En la febrera De la familia El segundo parque Para poder Hablar de estas cosas Ofrecer algunos Productos naturales Que son dulces Pero sin azúcar ¿A qué número Lo pueden llamar? Por favor Reitérelo 998334919 Muchas gracias A Javier Trigo Y será hasta Cualquier otro momento Gracias por La entrevista No terminó Que tan lejos Quieres ir Deja huellas Imborrables Comienza a vivir El futuro Espera verte Llegar El mundo Gira A gran velocidad No te detengas Hasta la meta Alcanza Atrévete a soñar No te dejes vencer Busca en ti La fortaleza Que te ayude A seguir No te dejes caer Créeme No queda tiempo Que perder Naciste para trufar Desarrolla tus potencialidades Y conviértete En un profesional exitoso Estudiando en la Universidad De Guánuco 14 carreras Profesionales Educación de calidad A tu alcance Sastrería y novedades cajas El arte del vestir Venta de las mejores telas Y casimires Barrington Fifty Fifty Cardiff Y Polistel Confección y venta De vestidos para novias Ternos para novios Venta y confección A medida de ternos Para damas Caballeros y niños Los más elegantes vestidos de noche Y ahora Nuestro servicio de lavandería Sastrería y novedades cajas El arte del vestir Girón Aptau Seiscientos sesenta y cinco Whatsapp Nueve seis dos Novecientos nueve Novecientos veintidós Dieguito Nuestra acogedora ciudad Te da la bienvenida Y nuestro hostal Mar Edu Te invita a disfrutarla Espérate a unos metros De nuestra plaza de armas En un ambiente acogedor Seguro Y cómodo para tu estadía Habitaciones cómodas y climatizadas Simples Dobles y matrimoniales Con baños privados Agua caliente Servicios de TV por cable Y wifi En todas nuestras habitaciones Que tu estadía sea placentera Hostal Mar Edu Girón General Prado Seiscientos setenta y uno Dieguito No termino Que tan lejos quieres ir Deja huellas imborrables Comienza a vivir El futuro espera verte llegar El mundo gira a gran velocidad No te detengas Hasta la meta alcanzar Atrévete a soñar No te dejes vencer Busca en ti la fortaleza Que te ayude a seguir No te dejes caer Créeme No queda tiempo que perder Naciste para triunfar Desarrolla tus potencialidades Y conviértete en un profesional exitoso Estudiando en la Universidad de Huánuco 14 carreras profesionales Educación de calidad a tu alcance La señora Celia Cruz Tito Puente El gran timbalero Y el otro gran músico El esposo de Celia Cruz Nuestro amigo De hace muchos años Que ya murió Pedro Knight Porque llegué a conocerlo a Pedro Knight Que fue la primera trompeta Que fue la primera trompeta De la sonora matancera Cuando Celia Cruz ingresó A tocar a la sonora matancera Aquella entró a cantar En el 48 más o menos O en el 50 Ella entra a la sonora matancera Porque estaba todavía joven Y el primer trompetista Era Pedro Knight Carvalho Y se enamoraron Él renunció a ser trompetista Y se convirtió en el manager De Celia Cruz Y se presentaron en eventos internacionales De gran calidad Y les voy a ofrecer Música de Celia Cruz Con Tito Puente El gran timbalero Que también quería tanto A un timbalero peruano Que ya murió Amigo nuestro Digo nuestro Porque era amigo de David Odría De Sarabá De Víctor Manuel Avendaño Y mío Era Aníbal López Y su orquesta La única Y Tito Puente Le regaló Sus timbales Hay un video Que tengo por allí Guardado Donde se ve Que Tito Puente Le regala Los timbales En una actuación En la que se estaban presentando Aníbal López Fue El timbalero Que acompañó En varias giras Incluida Chile A Celia Cruz Y a Argentina Ella se lo llevó Desde Lima Y le acompañaba En varios espectáculos Aunque ella Siempre ha Contado Con un staff De músicos En todas partes En todas partes Ha tocado Con las mejores orquestas Y en alguna entrevista Que le hicieron Dijo ella Que inclusive Los músicos Norteamericanos Cuando la acompañaban A ella Tocaban muy bien Además Llevaban el ritmo El compás Y como ella dice Ella era Contralto Su voz Y le permitía Tocar Pues Ella dice Yo estaba Para la Guaracha Así lo dice Celia Cruz Y bueno Veamos a Celia Cruz Cantando En el año 1084 Cuando muchos De los Chicos Que hoy día Vemos en la galería Juanuco Como Pochito Recién habían salido Del Del colegio Villatúpac Que era mixto Recién me he enterado Que era mixto Y ahí tenemos Una amiga Perdón Un amigo ahí Que también estudió Y se llama Angelito Cabanillas Bueno Ahora sí Aquí está Celia Cruz Con el maestro Tito Puente Y el director Que acompaña Toda la orquesta Don Pedro Knight Carvalho Adelante Gracias Gracias Vaya Tito Puente Tito Puente Y tu danzón Patan Patan Mami 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 Tu pareta Es que tu tienes La webba Colorada Ya Mami Tu me Tienes la webba Colorada Oye Tu tienes La webba Ay La webba La webba La webba Colorada Es que tu tienes La webba Colorada Tito Puente Y tu tienes Tito Puente Y tu tienes La webba La webba Colorada Bajámonos Para el campo Cámara Pero enseguida Vámonos Que esta Navidad Deseado Para el campo Que no Ya la voy Aprende yo Colorada La La Tito Puente La webba Colorada Upele Merve Upele Hay Upele Merve Upele Upele Merve Tu tienes La webba Color Color Colorada A mí Tú Tito Puente Es que Tito Puente La webba Colorada Ya Mami Orada A L 마스� 작은 Oua Alada Mami Alter Nom Mami Tito Puente Todo Segundo Puente Y yo en su jaula Colora Vuela y vuela sin cesar Colora Y siempre buscando en vano Colora Sin yo por donde escapar Colora Su bracito Ahí como su rey Colora Buscando su libertad Y yo Colora Yo como el pájaro quiero Colora Yo como el pájaro quiero Colora Mi libertad Recobre la bebé Colora Bueno Cada vez que hacemos la beba colorá Nosotros pedimos a la audiencia Que nos ayude a cantarla Pues no tienen que trabajar mucho Solamente decir colorá Y estamos, ok Espero por ustedes Díganos No, pero eso está muy flojito Si no se oye A ver Colora Bien fuerte Mientras más fuerte Ustedes canten los ánimos Verán a mí Colora Usted está muy seriecito Cánteme colorá Colora Allá voy Un poquito más bajito Maestro Para que ellos se escuchen Colora Enterraron por la tarde Colora A la hija de Juan Simón Colora Era Simón en el pueblo El único Enterrador Colora Colora El mismo a su propia hija Y tú verás Colora Al cementerio la llevó Colora El mismo acabó la posa Colora Implorando una oración Colora Y en una mano Colora En una mano la pala Colora Y en la otra el asadón Colora Y todos le preguntaban Colora ¿De dónde vienes? Juan Simón y él dijo yo Colora Colora De qué color es la venda Colora Colora Un poquito más bajito Maestro Colora No, pero ustedes bajito No, ustedes buenos Ay, ay Colora ¿Y ahora qué hacemos? Colora Súbalotito Que súbalotito Que súbalotito ¡Bien! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Azúcar! 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 ¡Ya! Colora Chapaya ¿De qué color? Colora Si tu marido te pega Colora Dale golpes Tú también Colora Si tu marido te pega Colora Dale golpes Tú también Colora Y si no puedes Con la mano Colora Métele con los Música ¿De qué color? ¿De qué color? ¡Colora! ¡Colora! Zapatos que yo me he puesto ¡Colora! Y los boté al basurero ¡Colora! Zapatos que yo me he puesto ¡Colora! Y los boté al basurero ¡Colora! Y los recoge yo ¡Colora! Yo me los puse primero ¡Colora! 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 Me he entregado entera ¡Colora! En un manto de capuz ¡Colora! Y así que brille la luz ¡Colora! 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 Gracias, soy rico! ¡Colora! ¿Cómo me llamo yo? ¡Colora! ¿Cómo me llamo yo? ¡Colora! Si mañana yo me muero no se olvide que me llamé ¡Colora! 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 Célia Cruz, Célia Cruz, eres tú, Célia Cruz, que buena y suave la venda, eres tú, por favor. Bueno, ¿y usted qué está haciendo aquí? Yo estoy viendo a Célia Cruz. Ay, qué cosa maldita, ¿a quién está viendo usted? Célia Cruz. Ay, qué lindo. Yo creo que podemos bajar un poquito porque parece que él quiere decir algo. Yo no es muy difícil, pero voy a dar intensamente las gracias a la orquesta del programa, a la zuquita, a Tito Puente, a Célia Cruz. Y acabamos la festa. Fins aquí, vuit días. S'ha de veure, amics. Endavant. Ay, ay, ay. Eh, eh, venga la venda, eh. Me gusta mucho la venda. Venga, por favor. Que buena y suave la venda. Yo no quiero que gustarle más con la venda. Ahora mismo yo me voy con la venda. Venga, por favor. ¡Azúcar! ¡Azúcar, vaya! He hablado de España y de Sevilla. Pero, ¿qué les puedo decir? España y Sevilla me gustan mucho. Y algunos oyentes o televidentes dirán, ¿y por qué don Esteban habla de Sevilla? Por la historia. La imagen que adora Huánuco al rey y patrono de Huánuco es nada más y nada menos que el señor de Burgos, nuestro patrón y rey de Huánuco. Esa imagen fue tallada en una sola pieza, como lo saben a través de la historia, en la escuela sevillana. Allí se tallaban las imágenes de los Cristos en el siglo XIV, en el siglo XV y el siglo XVI. Estaban los mejores escultores de la época. Y yo estoy buscando dónde se talló al señor de Burgos de Huánuco. En qué lugar de Sevilla. Y por eso es que tengo un video de Sevilla, que está al sur de España. Y es una ciudad muy elegante, muy bonita. Tiene cosas interesantes. ¿Cómo venden su turismo? Por si acaso no lo venden a golpes, ¿ah? Lo venden bien. ¿No? Como aquí que dan, las autoridades dan un pésimo espectáculo. A golpes, a insultos, a adjetivos peyorativos. Como si no hubieran estudiado en la universidad. Son universitarios. No sé si habrán sido buenos alumnos, ¿no? Pero deberían cuidar su lenguaje y su forma de comportamiento. Pero veamos a Sevilla, España. La ciudad de los dos mares. Adelante. Este seductor infinitamente variado alberga ciudades históricas con sus gloriosos monumentos y creaciones de cuento de hadas de arquitectura morisca. Hermosas playas con encantadoras marismas acuáticas. La región más extensa de España, paisajísticamente diversa y culturalmente rica. Ofrece un amplio abanico de atracciones, el flamenco ardiente, una candente escena gastronómica, puertos deportivos y pueblos blancos enclavados en las sierras. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios del sur de España. Número 1. Geografía del sur de España. El sur de España está comprendido por la Comunidad Autónoma de Andalucía, compuesta por ocho provincias, Huelva y Sevilla, Cádiz, Córdoba, Málaga, Jaén, Granada, Almería. En Andalucía se encuentra la Isla de las Palomas, el punto más meridional del continente europeo. El límite norte de Andalucía está marcado por la Sierra Morena y el Valle del Guadalquivir, al sur. Mientras que el río Guadiana separa la provincia de Huelva de Portugal. El sur de Andalucía está bañado tanto por el océano Atlántico como por el mar Mediterráneo. Sevilla es su capital y ciudad más poblada. Con una población de más de ocho millones y medio de habitantes, Andalucía es la comunidad autónoma española más poblada y con más de 87 mil kilómetros cuadrados es la segunda comunidad autónoma más grande del país. Mientras que la comunidad uniprovincial de Murcia se encuentra al sureste de la península ibérica y limita con Andalucía, con Castilla-La Mancha, con la comunidad valenciana y con el Mediterráneo al sur y al este. Su ciudad capital es la ciudad de Murcia, con más de 11 mil kilómetros cuadrados. La comunidad de Murcia es la novena más grande de España por superficie y posee una población de más de un millón y medio de habitantes. Número 2. Sevilla, la capital de la región de Andalucía, está situada a orillas del río Guadalquivir, una ciudad innegablemente romántica, hogar del enamorado Don Juan y de Fígaro, del Barbero de Sevilla. En un día fue la ciudad más grande de España, por donde pasaban todas las riquezas del Nuevo Mundo. Hoy, con una población de unos 700 mil habitantes, es un centro comercial e industrial próspero. Si Andalucía es la encarnación del flamenco, gitanos, fiestas y corridas de toros, Sevilla es su capital, es su corazón. Famosa por su impresionante arquitectura, su vibrante cultura y su ambiente colorido y festivo, la más conocida de las fiestas es la Feria de Abril, una celebración del flamenco, la música tradicional y la cultura andaluza que dura una semana. El centro de Sevilla es un laberinto compacto de calles antiguas y estrechas, donde se encuentran la mayoría de los lugares de interés. Al oeste, junto al río, está el Arenal, con la Plaza de Toros, y al este, la antigua Judería de Santa Cruz, dominada por la maciza catedral, uno de los edificios religiosos más impresionantes de Europa y declarado Patrimonio de la Humanidad, la mayor catedral gótica y la tercera iglesia más grande del mundo. Al norte se encuentra la Macarena, con sus numerosas iglesias, mientras que el Parque María Luisa se extiende más allá de la universidad, al sur del centro histórico. Allí encontramos la emblemática Plaza de España, un lugar muy frecuentado por turistas y lugareños. La plaza cuenta con un gran edificio semicircular, con hermosas alcobas de azulejos, que representan diferentes provincias de España. Número 3. Historia del sur de España. El sur de España, habitado originalmente por pueblos como los íberos o los celtas, recibió también la influencia de las colonizaciones fenicias, griegas y cartagineses. Fue durante las guerras púnicas que los romanos, atraídos por la riqueza de la región, emprendieron la conquista de la misma alrededor del año 206 a.C. Los romanos permanecieron en la península por al menos 700 años. Una de las provincias que conformaban la Hispania romana fue Baética, con capital en Córdoba, y que correspondía básicamente a lo que hoy es Andalucía. Baética fue cuna de importantes figuras en Roma, como Séneca, destacado filósofo estoico, Trajano, el emperador responsable de la mayor expansión del imperio romano, o Adriano, hijo adoptivo de Trajano, y el emperador cuyas obras más famosas fueron el Panteón de Roma y la Muralla de Adriano en Gran Bretaña. Tras la caída del imperio romano de Occidente, los visigodos conquistaron Baética. Sin embargo, en el año 711 d.C. fueron derrotados por los moros, quienes llamaron a sus nuevos territorios en la península ibérica al Andaluz, con capital en Córdoba. Para el siglo X, Córdoba era la ciudad más grande de Europa, y un centro de arte, ciencia y literatura, donde convivían musulmanes, cristianos y judíos. En Córdoba surgieron destacadas figuras, como el médico y filósofo Averroes, y el médico y sabio judío sefardita Maimónides. La reconquista de la península ibérica, iniciada en el norte, llegó al sur, y a finales del siglo XIII, solo el reino nazarí de Granada permanecía bajo control moro. Finalmente, en 1492, cayó bajo el dominio de los reyes católicos de Aragón y Castilla, Fernando e Isabel. 4. Lugares en Sevilla. A partir del siglo XVI, el sur de España se convirtió en uno de los centros del Imperio Español, que se extendió por América y Asia. Uno de los sucesos más relevantes de esta historia fue la conquista cristiana de Sevilla, en el año 1248, por el rey Fernando III de Castilla, lo que marcó el inicio de una nueva etapa para esta gran ciudad. Tal vez el sitio que mejor muestra la etapa mora de la historia de la ciudad es el Real Alcázar, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad y de España. Su historia se remonta al siglo X, cuando los musulmanes construyeron una fortaleza sobre los restos de un asentamiento romano, un conjunto arquitectónico único, que combina elementos islámicos, góticos, mudéjares, renacentistas y barrocos. Hoy un patrimonio de la humanidad, la Giralda, la Torre Campanario de la Catedral de Santa María, es uno de los símbolos de la ciudad que mejor describen esta transición de la España musulmana a la cristiana. La parte inferior de la torre corresponde al alminar de la antigua mezquita de la ciudad, de finales del siglo XII, en la época almohade, mientras que la parte superior es una construcción renacentista añadida por los reyes cristianos después de la expulsión de los musulmanes del área. Durante el siglo XVI, Sevilla se convirtió en el centro del comercio español con los territorios españoles en América. La ciudad se convirtió en el puerto principal para la importación de oro y plata de América. Esto se ve reflejado en la majestuosidad de los edificios de esta época, como el Archivo General de las Indias, una obra maestra del barroco español y patrimonio de la humanidad. El archivo es una institución que conserva los documentos históricos relacionados con la administración de las regiones que formaron parte del Imperio Español desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Número 5. El flamenco. Si la arquitectura del sur de España es una muestra de la fusión de las culturas que han habitado la región, el flamenco quizá sea la muestra por excelencia. Con influencias de la cultura gitana, árabe y judía sefardita, el flamenco se caracteriza por su intensidad emocional, su expresividad y su improvisación. El flamenco se divide en tres elementos principales, el cante, el baile y el toque. El cante es la voz y alma del flamenco que transmite los sentimientos y las historias de los artistas. El baile es el movimiento del cuerpo que acompaña al cante con ritmo y gracia. El toque es la música de la guitarra que crea la atmósfera y la armonía del flamenco. Uno de los elementos básicos en el flamenco es el zapateo, que consiste en el golpeteo rítmico y percusivo que realizan los bailadores y bailahoras con los pies. El zapateo en el flamenco implica utilizar diferentes partes del pie, como el talón, la punta y el metatarso, para golpear el suelo y generar una variedad de sonidos y ritmos. Los bailadores pueden combinar golpes secos y fuertes con otros más suaves y delicados, creando así una amplia gama de matices sonoros. Número 6. Cádiz. En la costa atlántica de Andalucía, encontramos el puerto de Cádiz, una hermosa ciudad con más de 3.000 años de historia. Fundada por los fenicios como Gadir, ha sido escenario de grandes acontecimientos de la historia de España, entre ellos como el centro de comercio internacional durante la era del Imperio Español, atrayendo a comerciantes procedentes de todo el mundo. Cádiz fue una de las sedes de la Armada Española, y en el siglo XVIII, sede de la Casa de Contratación, el organismo que gestionaba el comercio internacional de España. Esta bonanza en diferentes épocas se ve reflejada en su sobrenombre, la Tacita de Plata, y en edificios como la Catedral, el Teatro Romano, el Castillo de San Sebastián. Además, Cádiz cuenta con una amplia oferta cultural, gastronómica y de ocio, que se intensifica durante el famoso Carnaval, declarado de Interés Turístico Internacional. Su litoral ofrece más de 260 kilómetros de arena fina y dorada, bañada por el Océano Atlántico. La arena fina y dorada existe en las playas de Cádiz y Huelva, brillan con tanta intensidad que han sido llamadas la Costa de la Luz, y en donde encontrarás, además de hermosas playas, encantadores pueblos y ciudades blancas, como Sanlúcar de Barrameda. 7. Jerez de la Frontera O simplemente Jerez, una atractiva ciudad y una de las más representativas de Andalucía, ofrece un sinfín de atractivos turísticos, desde monumentos como el Alcázar, iglesias históricas como su Catedral Gótica, la antigua iglesia colegial, plazas como la del mamelón y la del mercado, hasta otras instituciones únicas en el mundo, como la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, donde se puede admirar los maravillosos y únicos caballos cartujanos, de raza hispano-árabe. Además, la ciudad es conocida por su rica producción de Jerez, donde los amantes de esta bebida pueden conocer de cerca su proceso de producción, gracias a las numerosas bodegas especializadas. También Jerez es una de las ciudades a las que se atribuye la creación del flamenco, especialmente el estilo de bulería, rítmicamente complejo. Esta región ocupa una franja central que va desde la sierra, pasando por la campiña de gran riqueza agrícola, y donde encontramos el importante destino turístico de Arcos de la Frontera, hasta llegar cerca de la costa a la ciudad de Tarifa, la ciudad más meridional de la península ibérica. Está situada a una distancia de 14 kilómetros de las costas marroquíes, lo que la convierte en la ciudad europea más cercana al continente africano. Cerca de allí encontramos Gibraltar, un pedacito de Gran Bretaña en medio de Andalucía, donde cada año unos 4 millones de personas cruzan la frontera para encontrarse con los pubs, fish and chips, libres esterlinas que contrastan con España. Como puerta de entrada al Mediterráneo, el Peñón era esencial para Gran Bretaña en la época colonial, y se apoderó de Gibraltar durante la guerra de sucesión española en 1704, y se le concedió a perpetuidad por el Tratado de Utrecht nueve años después. 8. La Ruta de los Pueblos Blancos Llamada la Andalucía de dos colores, las casas encaladas contrastan con el verde de los impresionantes parajes naturales que rodean a la gran mayoría de estos pueblos, un lugar donde abundan las colinas verdes, repletas de viñedos, olivos y girasoles. En lugar de asentarse en las llanuras andaluzas, donde habrían sido presa de los bandoleros, algunos andaluces optaron por vivir en ciudades y pueblos fortificados en lo alto de las colinas. Allí encontramos Ronda, una de las ciudades más espectaculares de España. El paisaje, el trazado urbano, su historia, sus leyendas, hacen de Ronda una ciudad única que se asienta sobre un enorme peñasco rocoso, sobre una escarpada hendidura caliza. Debido a su posición inexpugnable, esta ciudad fue uno de los últimos bastiones árabes, cayendo finalmente en manos de los cristianos en 1485. Uniendo sus dos mitades, se encuentra Puente Nuevo, un impresionante puente terminado en 1793, tras cuatro décadas de peligrosa construcción. Al otro lado del desfiladero, en el Mercadillo, la ciudad más nueva, se encuentra una de las plazas de toros más antiguas y monumentales de España, considerada una de las junas de la tauromaquia moderna. En total, son 20 resplandecientes pueblos repartidos por el interior montañoso de las provincias de Málaga y Cádiz, en Andalucía Occidental, llenos de iglesias, palacios y castillos, paisajes naturales y su auténtica y suculenta gastronomía. Entre ellos podemos mencionar a Olvera, uno de los pueblos blancos más bellos de Andalucía, que se asienta en lo alto de una colina, con una hermosa iglesia que lo domina. Ubrique, que se asienta en un valle enclavado en las estribaciones de la sierra y situado entre los dos grandes parques nacionales de la zona, los Alcornocales y Grasalema. Además, se tenil de las bodegas, sin duda el más singular de todos los pueblos blancos de Andalucía, en donde puedes descubrir las enormes rocas que sobresalen del pueblo, con casas construidas debajo o saliendo de la propia piedra. Número 9. ¿Cómo es la vida al sur de España? Esta región de España posee características que la hacen única. Con casi mil kilómetros de costa, Andalucía alberga algunas de las mejores playas de Europa, con costas en el Atlántico y el Mediterráneo. Andalucía es una de las regiones con mayor calidad de vida en el mundo, pues se considera que la dieta mediterránea y el estilo de vida saludable desempeñan un papel importante en la prolongación de la vida de sus habitantes, poseyendo así una de las mayores expectativas de vida en el mundo. Una de las principales ventajas del sur de España es su clima mediterráneo. Los inviernos suelen ser suaves y los veranos cálidos y soleados. Esto permite disfrutar de una gran cantidad de días soleados al año y fomenta un estilo de vida al aire libre, desde relajarse en la playa, practicar deportes acuáticos como el surf, hasta realizar senderismo en las montañas, explorar los parques naturales o practicar el golf. Con más de 110 campos, la región posee la mayor concentración de campos de golf de Europa continental. Además, en el sur de España, los horarios son algo diferentes a los de otras regiones debido a las altas temperaturas, especialmente en los meses de verano. Se sigue la tradición de la siesta, donde durante las horas más calurosas del día, generalmente después de la comida, de 2 a 4 de la tarde, muchas tiendas y negocios cierran para que las personas puedan descansar y relajarse. Además, las comidas se toman más tarde en comparación con otros lugares, con la cena que suele empezar alrededor de las 9 o 10 de la noche. Me han llamado varias personas, se han comunicado conmigo, y hasta me han enviado el video del actual rector de la Universidad Nacional, Hermilio Valdizán de Huánuco, el doctor Guillermo Bocángel, de un informe que hizo Cuarto Poder de América Televisión. Yo no puedo hacer ningún comentario más, porque tanto la enviada especial, la reportera, como Sol Carreño, que es la conductora, han presentado el informe, y en el que ustedes van a escuchar testimonios de algunos profesores, de algunos catedráticos, y como me dicen en uno de los comentarios, también el mutis de algunos catedráticos que están allí en la Universidad de Hermilio Valdizán y no han dicho nada sobre la decisión del Poder Judicial contra el actual rector de la Universidad Nacional, Hermilio Valdizán, Guillermo Bocángel. Pueden ustedes ver este informe de Cuarto Poder y América Televisión y saquen sus conclusiones. El ex congresista que fue conocido por ser parte de los Avengers, el señor Bocángel, él fue condenado por el escándalo de los Mamani Videos y como parte de la condena se estableció una inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sin embargo, el señor es rector de una universidad pública y como él dice, y usted lo va a ver en la nota, esto es increíble, existe su verdad y la verdad. Juana Avellaneda. Doctor, mirando para acá. Mami, vamos, tres, dos, uno. El ex congresista fujimorista Guillermo Bocángel ha vuelto a hacer de las suyas. Guillermo Bocángel, el rector Avenger. Qué bien. El recordado Avenger, quien fue expulsado de su bancada y desaforado del Congreso en junio de 2018 tras protagonizar junto a Kenji Fujimori y Bienvenido Ramírez el escándalo de los Mamani Videos donde negociaron obras a cambio de votos para no vacar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski parece seguir teniendo superpoderes. Sí, juro. Pasó de juramentar por Dios y por la patria al cargo de congresista de la República en 2016 a tomar juramento a los egresados de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco en su calidad de rector universitario pese a estar impedido por ley. Orgullo de la UNED. Juráis por Dios la patria nuestra institución y la sociedad huanuqueña cumplir fielmente las funciones profesionales que les corresponde si así lo hicieran que Dios la patria nuestra universidad y la sociedad los premie de lo contrario los demanden quedan ustedes juramentados. El 9 de enero de 2024 la sala penal permanente de la Corte Suprema sentenció a Kenji Fujimori Iguchi bienvenido Ramírez Tandazo Guillermo Augusto Bocángel Weider y Alexei Orlando Toledo Vallejos como autores del delito contra la administración pública tráfico de influencias en agravio del Estado por el caso de los Mamani videos. Esta es la sentencia emitida con lo cual queda concluido el proceso 7 de 2003 Lo que implica esta sentencia condenatoria firme es ejercer cualquier cargo público y el cargo de rector es evidente que es un cargo público más aún cuando estamos hablando de una universidad estatal Pero increíblemente Guillermo Bocángel sigue siendo el rector de esta universidad estatal pese a que tiene impedimento judicial para ejercer función pública desde hace cinco meses No, ya hay sentencia firme el 9 de enero del 2024 usted fue sentenciado No, no, no lo dice en la función pública Sí, mire aquí tengo su sentencia Guillermo Augusto Bocángel es decir, usted a cuatro años y seis meses de prisión y 18 meses de pena y de inhabilitación Nada más Pero es para ejercer función pública Eso lo interpretas tú No, eso me ha dicho el juez Impuso a Guillermo Augusto Bocángel Wader cuatro años y seis meses de privación de libertad 18 meses de pena de inhabilitación y 400 días de pena de multa Fijó como reparación civil 500 mil soles que deberán abonar de modo solidario todos los condenados a favor del Estado No ha cumplido con la reparación civil No todavía durante el proceso Pero ya ha pasado casi cinco meses doctor Bocángel Tengo que tengo que juntar como se dice ¿No? Pero es solidario Pero acá gana bien ¿Cuánto está ganando acá como rector? No, con todos los descuentos un promedio de 16 a 17 mil Pero su sueldo es de 25 mil soles Sí Se está juntando la plata medio millón de soles así nomás nos juntas Está Chihuán Un Avenger Chihuán No, no, no no estoy Chihuán No, no estoy Chihuán No, pues 25 mil soles mensuales Gana mejor que congresista No tanto congresista gana más Bocángel no solo añora los bonos del Congreso sino también sus poderes como padre de la patria ¿Cuál era su personaje Avenger? Ironman Ironman ¿Y cuál es el poder de Ironman? No sé porque al final Ironman salió haciendo otra cosa Ironman tiene el poder de ser rector pese a estar suspendido a ejercer función pública por poder judicial Bueno, ahí lo has leído y ¿Y usted se ríe? No, no me río es mi siempre soy así no sé si tú a veces me has conocido en el Congreso no me río no, no, entonces ¿Los nervios quizás? No, no, no no tengo nervios Aunque quiso negarlo los nervios terminaron por traicionar a este hombre de carne y hueso Ya mira, ahorita quiero reír y tú me haces que no me ría entonces no, no, no Pero no es para reírnos la situación ¿No? Usted está violando la ley No, bueno eso para yo te entiendo el trabajo que haces te felicito y deseo los mejores éxitos nada más también a ti al amigo que está tomando la cámara Gracias Quería saber si usted me puede considerar una entrevista en su despacho quizás No creo porque ahorita estoy saliendo a la sierra Duele que un sentenciado a cuatro años y medio siga gobernando la universidad como si nada pasara con el silencio cómplice de la mayor parte de los docentes y de los administrativos Él debe ser inhabilitado hizo facto ni bien salió la sentencia ¿Qué valores qué principios va a cumplir si ha tenido como rector a un sentenciado por corrupción? ¿Cuál es su máximo logro como rector de la universidad? Hermilio Valdizán de Huánuco Bueno ya llegar al top 10 estamos en el top 9 como universidad pública en el top ¿No? No será la universidad que ocupe el primer lugar en el top 10 pero sí es la primera en tener a un rector condenado por corrupción que se niega a dejar el cargo Somos la población más pobre del país perdón más analfabeta de 15 años para adelante y estamos tratando de cambiar todo eso y lo tenemos que cambiar nosotros en la medida que podamos ¿Pero cómo puede cambiar la educación en el país si tiene la principal universidad de Huánuco un rector sentenciado por tráfico de influencias? Claro Bueno esto como te dije nos regimos bajo una ley un estatuto y los reglamentos Y lo hace gracias a la benevolencia de algunos profesores nombrados que no se oponen a su salida Quienes integramos la universidad estamos felices porque demostramos que vivimos en un ambiente democrático porque demostramos que vivimos en un ambiente de calidad salud por ello que es corruptos bueno todo el mundo sabemos que es corrupto pero la gente de Huánuco apoya o sea la gente de Huánuco quiere un rector corrupto no pero usted lo está diciendo sabemos que es corrupto todos saben que es corrupto pero que siga ahí el corrupto la justicia lo va a decir el rector de una universidad nacional sin la justicia que lo determina la justicia ya lo determinó en enero de 2024 hace casi medio año pero Bocángel continúa siendo el todopoderoso de la universidad Hermilio Valdizán de Huánuco ¿cuál es el superpoder que usted tiene para seguir siendo rector de una universidad pública estando usted impedido para ejercer función pública? señorita nosotros nos requirimos por la ley universitaria los estatutos y los reglamentos entonces todo tiene un proceso pero para ser rector uno de los requisitos es no estar condenado señorita por delito doloso correcto el artículo 61 de la ley universitaria es claro uno de los requisitos para ser rector es no haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa juzgada no solamente tiene el impedimento ya impuesto por la sala penal permanente de manera firme porque ha sido emitida en segunda instancia sino además las normas exigencias y presupuestos que implica la propia organización de las universidades eso no parece preocuparle a Bocángel quien asegura que pese a los impedimentos seguirá siendo rector usted va a seguir siendo rector bueno hasta el momento que termine mis procesos sigo siendo mis procesos que tengo pero su proceso ya terminó acá está la sentencia firme por ejemplo que un día te presente a mi abogado acá en Lima y quizás converses por eso me dejas tu número aunque ya lo tengo ya me lo pasaron el desacato del señor Bocángel frente a esta decisión judicial implicaría otro delito si el hecho de que Guillermo Bocángel no obedezca la parte resolutiva en la que lo inhabilitan por 18 meses de la función pública podría generar también la investigación por otro delito es que la omisión o rehusamiento verdad a obedecer una orden en este caso del juez y si ello termina en una sentencia condenatoria pues estarían cumpliendo una de las reglas que posibilitaría que la sentencia que fue suspendida se convierta en una efectiva es decir es decir que pueda cumplir estos cuatro años y seis meses en prisión podría terminar en la cárcel pero la venger Guillermo Bocángel se burla de la justicia algo que decirle a sus alumnos siempre van a seguir contando con su rector ya falta poco también para dejar porque no no falta mucho ¿cuánto le falta? 12 meses 11 meses nada más en un año no es poco no si es poco ya porque ya estás en proceso de salida pero usted está en proceso de salida desde el 9 de enero 2024 desde que lo sentenciaron y lo habilitaron ya y gracias educado por lo menos gracias bien gracias lo sentenciaron pero gracias existe su verdad existen las sentencias les damos las gracias a nombre de nuestro director director de cámaras don Cristóper Chian Santa Cruz en el control maestro del canal 12 de televisión JSB quien tuvo el gusto de hablarles Esteban Soriano Arrieta nos despedimos Dios mediante hasta el día de mañana dos de la tarde buen provecho permiso hasta entonces audiencia pública el informativo comentado más importante de la región con el acontecer nacional e internacional con la conducción del periodista Esteban Soriano Arrieta entérese antes de los informes más impactantes de la región de la región ¡Gracias!